La chulilla rutera Al día siguiente nos despedíamos de Venecia y tomábamos rumbo hacia los Dolomitas. Nos quedaban un montón de kilómetros todavía por llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca habíamos visto un granero con tanta flor y con tanta leña. Entre la leña le dejan un espacio como si fuera una ventanita que por allí aparecen flores. Paseando nos encontramos con la iglesia del Santo Fabiano, con las edificaciones típicas de estos pueblos. ¡Suscríbete al canal! En este edificio vimos una pareja muy singular. ¡Miradla bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente nos llevamos una pequeña desilusión. Esperábamos algo más. Lo vimos muy seco, con muy poca agua. Era pequeño y encima era caro, pero eso sí, tenía también su encanto. Dejamos el lago de Garecha de lado y pasamos por un pueblo que se llama Castelflote. Pasamos al pueblo de Castelflote y paramos a comer en un sitio muy, muy bonito. Era un cerro donde podíamos divisar brados, granjas y un verdor impresionante. Castelflote y paramos a comer. 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 Castelflote y paramos a comer.